Buenos días. ¿Ya ha cogido la paralización aquí de transporte? Sí, se suponía que solo estaban paralizando los transportes públicos, pero bueno, los transportes públicos están cerrando la vía. ¿Dónde se vende usted? A Baños, a Baños, a Baños de Agua Santa, Tunguragua. ¿Y de dónde viene? Venimos de aquí, de Manglar Alto. Bueno, no están haciendo acciones, pero sin embargo no hay nada de transporte público, eso es verdad. Realmente no está bien porque ha doblado totalmente los costos. Entonces, todo esto encarece los artículos de primera necesidad, por ejemplo, porque al final la gasolina es la energía que mueve todo lo que es el comercio, la economía.